Hola a todos, soy Frank Senderisa desde mi canal Trae Senderismo. Estamos en la sección de deportes. Voy a sacar la feria de deporte, en mis latas mejor dicho, del 3 de mayo de 2019. Lo he podido quitar porque he modificado unas cosas y os lo quiero enseñar ahora. Doy paso y si os gusta mi canal os apuntáis. Os lo doy en la clave si os apuntáis y veis mis vídeos. Doy paso al Zenkami de mis latas, a la feria de deporte de mis latas. Vamos para allá. Hola, hola. Soy un asesorista desde mi canal Trae Senderismo. Estamos en la sección de deportes. Hoy estemos en la zona de mi latas, que he bajado de esportar a mi latas. Estamos en la feria de deporte de mi latas, con el club Zenkami de mi latas. Hace años que estaba en el club Zenkami de mi latas. Dentro de mí está Miguel Pinar, entrenador del equismo. Que fue mi primer y único entrenador del equismo. Que llevó a muchos campeonatos de mi categoría, de capacidad intelectual. Me llevó hasta la valenciana de 6 de octubre. Está aquí un poco para comentar lo que es el deporte. Fue en camino de mis latas, con Miguel Pinar. Que aquí no puedes ver.